TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Sube con volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romana esa pieza TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Inventa una cosa nueva La how TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Sube con volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta Move tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, bro Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Gracias por ver el video.